Hola familia, nos encontramos en Soto de Valdión, un pueblo de montaña en pleno corazón de los picos de Europa leonesa. Hemos elegido este hotel no solo por el encanto que salta a la vista, además de su entorno natural, sino también por su anfitrión Jorge. Bueno amigos, este es Jorge, un tipazo, no solo tiene buenas reseñas en internet sino que además lo hemos podido comprobar nosotros. Este es el hombre que os va a recibir aquí y yo recomiendo este hotel 100%. Jorge, otro de los encantos del hotel es este Oreo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y esto, bueno, ¿qué nos puede decir? Tenemos entendido que es de los más antiguos en la zona, ¿no? Sí, tiene 137, 140. Y tiene el techo a dos aguas, ¿qué significa eso? No, no dos aguas, esto es cuatro aguas. A cuatro aguas. Una, dos, otra para allá y otra para la derecha. Eso es para que el agua corra. Sí, sí, sí. Y tú lo has convertido en el bar. Esto es un bar, aquí al estilo Jorge, ahí súper rústico, con un encanto increíble. Así que, Jorge, qué maravilla, ¿no? Esto está de lujo. Madera noble aquí, ¿sabes? Noble. Aquí la mesita, aquí para poner la jugatita, la semesita, lo que quieran. ¿Qué era eso de los ratones? Los ratones pueden subir por aquí, ¿verdad? Pero cuando llegan aquí se encuentran con un techo, con este techo de piedra. Y entonces, claro, aquí guardaban el grano, el cereal, antiguamente. Ese es un sitio que está elevado, está ventilado, ¿eh? Y los ratones, pues claro, no suben. Al tener este techo, solo llegan hasta aquí y para abajo. Mírate, pues sí, lo que sirvió un día para evitar que los ratones llegaran y se comieran los granos, ¿no? Las cosechas y tal, pues hoy Jorge lo ha convertido en el bar más cookie. De los picos de Europa, leoneses. Sí, señor. Así que, señores. No se asusten porque está apuntado ahora que ya tenemos aquí sus nuevas patas, ¿eh? Así que sean todos bienvenidos a la casa vieja de aquí de... Soto de Bandeón. Ahí estamos. Aquí los de Europa. ¡Papo! ¿Un bar? 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 Un ADHD hay que tomárselo aquí? ¿Es? El de... ¿Está bueno aquí? ¿Esta es artesana, no? ¿Peño? ¿El de Asturias? Se está diciendo el hombre que así no. Un saludo aquí a nuestro canal. Qué ilusión conocerlos, pero déjame verlos a los dos. A los dos a la vez que se visten igual. Es uno de los mellizos más famosos de todo el Valle de Valdión. Se han vuelto a recuperar su tierra aquí. ¿Sí? ¿Tú crees? A lo mejor de vacaciones. Ah, de vacaciones, porque aquí no creo que se vaya nadie. Oye, muchas gracias. ¿De qué parte son ustedes? Yo soy cubano y mi esposa es... Nos criamos en Cerro García en Cácero. ¿Sí? Montigueldo. Montigueldo. Eso es hermoso ahí. Qué bueno. Mira, nosotros vivimos en Amberes. Bueno. Nosotros antes de... Mi di, mi di es donde está la estación ahora de tren. Claro. Pero nosotros antes de marchar para extranjero cumplimos con nuestras obligaciones. El servicio militar. Servir a la patria. Y de ocho meses... Queríamos enrollar a la cara. Un día eh. Un día,elu también. Muchísimas gracias. Lo voy a hacer al punto y mira lo que estamos comiendo. Aquí una picaña. Te la pones tú a tu gusto. Viene así y a uno se la pasa como más le guste. En este hermoso valle encontramos ocho pueblecitos a los pies de las altas cumbres del Parque Nacional de los Picos de Europa. Hoy nos dirigimos hacia el último pueblo del valle, Caín, desde donde parten numerosas rutas de senderismo, entre las que destaca la conocida ruta del Cares que es la que vamos a hacer nosotros. La ruta del Cares es uno de los atractivos más importantes de los picos de Europa. Como su nombre indica, es una ruta paralelo a Río Cares. Y cuando lleguen al pueblo de Caín, pues encuentran esta maravillosa poceta. Hay muchas para refrescarse del calor. La ruta del Cares es uno de los atractivos más importantes de los picos de Europa. La ruta del Cares es uno de los atractivos más importantes de los picos de Europa. La ruta del Cares es uno de los atractivos más importantes de los picos de Europa. La ruta del Cares es uno de los atractivos más importantes de los picos de Europa. Gracias.